del lindero esa es la mejor pregunta vamos a analizarlo pero miren si yo analizo la esquina vamos a ver miren la esquina verdad esta gente marca estos rojos que ustedes ven aquí es un borne tienen que haber una marquita roja por ahí cada marquita roja va a definir el terreno ok qué pasa ellos me dicen calderón desde esta acera hacia allá me tengo que separar tres metros entonces venimos con los pies ok uno dos y tres supongamos que aquí es un poquito más si yo me separo estaré metro no puedo construir ahí o sea que estoy pagando algo que no puedo hacer si el frente de mi casa tiene 10 me van a quitar 3 metros por 10 pero si aquel tiene 20 me van a quitar 3 por 20 o sea que de los dos terrenos de los dos terrenos hay uno que me quitan más por el lindero y hay otro que me quitan menos en la misma ley entonces según la proporción de lo que ustedes van a hacer para mucha gente que le quiten lindero es malo pero para ustedes bueno porque lo quieren más patio sin embargo un vendedor puede interpretar que como tienen menos terreno de uso rentable lo tienen que vender más barato y en el mundo de ustedes que no le importa construir una casa magana sino un más patio pues entonces aquel que me conviene más me entendieron es analizarlo así porque es el lindero no podemos derramar una gota de concreto por si podemos hacer mucho patio o piscina o área jardines exteriores esas cosas que no tienen techo para mí es muy importante que me puedan escribir para yo poder entender a profundidad sus situaciones sus preguntas sus dudas me pueden inscribir ahora mismo en este momento tanto en el chat de whatsapp como en youtube yo voy a leer todos los comentarios si quedan tres hay uno que es un desastre si yo no lo veo hablamos de la partida del relleno le voy a una peta le voy a una peta que pasó aquí estoy yo lo vídeo de que llegué verdad que sí a pues eso ya lo tenía y qué pasó con el agua que me dice porque porque no se pasó allá claro que está más alto ahí está entonces si no vengo un día lluvioso no me di cuenta de esto aquí en vista que no no va a pasar porque vamos un buen desagüe la calle como tal eso nunca pasaba la están construyendo y hoy se está aglomerando porque no tenemos todo desagüe pero eso olvídense ahora eso desagüe están aquí afuera allá adentro como hacemos entonces yo tengo que saber eso porque el mismo sitio me está diciendo que este punto es más bajito de un vendedor nunca me va a traer un día lluvioso porque necesita salir de este terreno es importante porque es un cáncer que me va a pasar en la casa si no lo veo entonces qué pasa si yo estoy consciente de eso dentro de mi terreno dentro tengo que prepararme para levantarlo un poquito más por encima de esta sobeida si el nivel de agua es ese yo lo voy a levantar de calor por encima que es imposible que se llene no toda la casa sino pues deben en la casa de juan para que el presupuesto baje no todo el terreno y ahí voy desvinculando en una bajada para que el agua salga de forma natural entendido por los bordes que eso se va a funcionar entonces el agua era uno que continuamos la casa claro claro pero no pero no va a pasar porque por los aguas que tienen ahí se está armando porque no lo vieron pero no se puede el maquillado sino si no lo tengo claro adentro está genocid porque tu responsabilidad con dominio lo va a resolver pero nosotros tenemos que saber nosotros cuál sería un contra ese uno cuál más sería un contra esto ya eso que está aquí ese es un control que si yo lo analizo si yo sigo bajando y lo chequeo bien a simple vista pareciera que el nivel de la grama no están ustedes pero cuando yo sigo y me sigo metiendo y me sigo metiendo me encuentro con un hoyo que si le marcó el nivel a mi cintura de ahí es casi un metro para abajo que tengo si busco un láser entonces si yo multiplico esta altura por todos los 700 metros que tiene el volumen de relleno es importante entonces si no lo si lo veo solamente en un plano que hace de todo liso pero cuando vemos la experiencia de nosotros ya no contabiliza este número y lo compara quizá con el de frente que la otra que está disponible lado tienen el mismo precio pero hay una quema honda que otra esto es un costo adicional que si no lo veo comentó el error de comprarlo y es algo que me bajen con dinero aunque sean eso lo que pasa de una forma entenderlo ahora que pasa todos roberto todos van a tener irregularidades nunca son 100% aquí es cual tiene menos porque de que tiene va a tener ok que otros contra eso vamos a ver esa es vamos a analizar la intención del sol mire miami es de la calle principal donde me está dando el sol ahora me está dando el sol todo hay que pasa la teoría la siguiente si son las 12 del día y vamos comer ahora el sol a esa casa levada pero en esta casa levada por la fachada principal pero esta casa levada pasa levada por el patio el comedor está más cerca de la entrada principal o del patio cuartas en lo que me gusta entonces claro sobre aquel me entendieron es el mismo terreno es algo básico de entender pero si yo analizo es ese hay familia que me dicen calderón o no yo trabajo de noche o sea yo llego a mi casa de noche me da igual lo que quiero es que sea en la tarde el mejor porque sea muy en la mañana porque yo madrugo o vamos a ver las estrellas o entonces no es que hay un terreno malo y entonces no bueno es que hay uno que se trata mal a la cultura de ustedes que yo le vengo preguntando mucho que hay que encontrar cuál es el siguiente aparte del agua se está acabando hay algunos que no me gustan pero tengo que ver esa es una porque porque cuál es el tema que aquí en los terrenos si no tengo clara cuál es la ley de condominio construyó mi casa y al lado me construye un edificio de cuatro apartamentos que están mirando me hace todo día entonces se pierde la privacidad no puedo usar mi casa pero tampoco puedo no tengo poder sobre el edificio si yo sé eso en una esquina en esta esquina que está pasando aquí el único vecino que va a tener va a ser ese y aquel entonces qué hacemos le damos la espalda al vecino y hacemos que del lado de vecino closet escalera baño ciego o sea que no se ven pasillos marquesina mantenimiento cuarto desahogo todo lo que no tiene y los reparto en él y hacia adelante de la casa el concepto abierto le hace hacia el pato interior la vida porque no hay forma que un vecino me contiene encima de la calle o allí me van entendiendo entonces como puede ser y no sé de lo que está al lado agarro lo hago así ahora si comete el error de no contar con esto que me mete la misma ventanaza sí mismo en frente de él así mira así la ventana y pone un vaso todavía para estar viendo lo que es increíble el mismo se calderón que fue lo que pasó que lo vi yo a usted yo mi hijo pero aquí ya el pueblo lo sabe menos yo el lío que está el mundo entonces esas son de las cosas y hay y hay una última que yo siempre analizó miren nosotros ustedes pueden controlar todo lo que pasa adentro pero lo que pasa afuera no entonces qué pasa hay una cosa que el único objetivo de la casa tiene que ser un estuche de felicidad pero para ustedes no para calderón cuando ustedes me dicen claramente que ya lo hemos hablado como en cuenta la felicidad que lo lleva el siguiente nivel porque quieren venir a subir para acá ellos lo tengo claro eso aquí no se puede ver lastimado por ningún elemento externo ni por la privacidad ni por el sol ni por la seguridad ni por el viento ni por 20 cosas más que yo menciono si lo hacen así se van a dar cuenta que el presupuesto re que te valió la pena porque le tiene que salir más barato que comprar una casa por lo menos a la mitad el peso como una casa ya eso es la lógica entonces uno dice bueno tengo el camino o me quedo viviendo ya ok vengo para acá ya que voy a dar brinco aparte de sentirme mejor con el entorno la casa me tiene que salir a la mitad de lo que me conté una casa ya pues si no me quedo ya suelos entonces si haya un ejemplo en el caso mío lo que yo evalúo cuánto cuesta una casa parecía ya un millón aquí tiene salida por la mitad medio cuando uno dice diciendo que tiene salen 300 como quiera que lo ponga y así yo poder recibir algo que vamos a ver el ejemplo que valga la pena me entendieron hay un último factor también que es el último no entra en más detalles que también tengo que ventas de los cuales ya veces lo mencionó en los vídeos en los lotes y cuál sería ese a veces a veces sobre todo mi señora vamos de adelante y si pregunta pedir una pizza sí sí pero la pizza de 18 pedazos roberto sólo come o sobriendo entonces estoy comprando más cantidad de métodos la que necesito y si no sé la cantidad de métodos que necesito por miedo que me falte compro más si voy con mucha hambre prefiero con y votar la mitad pero perdí la mitad entonces en el terreno en el tamaño la dimensión el tamaño del terreno veces proporcional a la casa que queremos hacer no puedo comprar un play porque yo creo que me va para porque lo compro ya perdí el dinero ni tampoco muy chiquito que me entendieron entonces antes de que eso pase ya por la experiencia yo sé el tamaño que van a necesitar en función a la casa de ustedes en función a lo que hemos hablado a la cantidad habitaciones a la cocina a lo que me contaron del patio la piscina a los planes que tiene y así buscamos un concepto abierto que maximiza este tamaño porque el tema es no está encerrado este tema no vivía dentro del tema de vivir muy afuera o muy en comedor o toda la actividad yo pueda hacer hasta ducharme afuera me entendieron hasta y romper el paradigma de está trancado que es lo que lo que no destruye ya que yo hablo mucho me entendieron ok principal también y yo veo esto muy tranquilito si muy tranquilito ahora pero si no estamos la principal de flujo o sea si yo analizo por dónde está el control de kiosco allá vela o sea que el que viene para acá por dentro que quiere decir que sí o sí todo el que viene a radian va a entrar por ahí si yo estoy no en la principal sino en la calle secundaria o terciaria pues entonces solamente el que viene este terreno es el que vive aquí yo y aquel o sea que por esa calle no va a pasar nadie a buscar que y por allá va a pasar el pueblo entonces hoy no lo veo porque se ve limpiecito o lo veo en un mapa a un plano cuando lo estoy comprando no pero si yo sé si lo que quiere es privacidad o caminar o está fuera en bicicleta o soltar los niños se van a morir los niños ahí porque nunca van a ver un carro porque soy yo el vecino y si el vecino no para ahí la calle mía me entendieron y eso se proyecta más en un cul de sa entonces por eso mismo es que dentro de todas las calles cuáles son las esquinas que pero qué pasa en el mundo del vendedor es otro en el mundo del vendedor lo que está viendo es que esta calle en vez de entregarla en tres meses van a durar ocho meses y siente que aquellos terrenos como tienen la calle más cerca valen más ustedes se estiman los terrenos que son más caros porque en el caso especial de sobeida puede pero un año agarran un terreno a mejor costo más grande con más privacidad con mejor sol con menos hendidura y lo van orientado me entendieron por eso es que todo va de lo mismo pero para mí hay uno que tienen una ceguera hay uno que tienen un valor escondido un potencial y eso debe ser más con la casa así más con la casa a veces uno cree que lo que mueve la casa es el dinero no es el terreno yo le saco ese cajón motor y no va a caminar no va a funcionar o le saco la gasolina le saco allá hay algo que comienza a hacer la casa parece que nació de ahí pregúntate ahí entonces dentro del lote dentro de las cosas que vamos a ver qué bueno que lo vean físicamente se van a la cuenta lo ves y ok de todo esto de estos 100 no me gustan estos 95 y creo que el camino ustedes son 133 que me gusta la esquina bueno te han visto ya yo soy crudo con las esquinas así de estos mismos terrenos también vamos allá city place pero city play va sin calle pero quiero que lo vean ya monte y culebra pero también que lo vean porque también la cooperación lo ayuda a ustedes a tener como que opciones eso está bien fíjense algo también es importante que eso también yo lo tomo en consideración y es el valor de la propiedad como yo le explico eso si el vecino es más rico que yo mi casa mi casita coge valor y la del se deprecia porque mi vecino es más rico que yo o sea si yo me mudo en una casa que la ustedes la comprado en un millón y el vecino cuesta tres la que está con un valor del mío y el vecino de verdad entonces se me entendiendo que pasa yo tengo que ser pobre de mi barrio para que coja más valor yo necesito que las casas que yo haga lo que venga te igual o mejor que yo pero no por debajo porque si yo por debajo entonces el valor comercial de la casa se cae todo lo que hizo que la casa gastemos un peso pero ante el banco valga 2 o barca 3 para que mañana cuando quieras una operación y no para áfrica como una jirafa y tal época pues sí porque sobre me entendieron es una forma de ver no no tiene nada que ver con vivir sino con lo que queda uno el esfuerzo su trabajo uno y ya entendieron y que también que la casa lo que hagan le sirve para usted entrar en un futuro en el negocio si la casa es muy bonita le van a tocar la puerta y le van a decir yo se la hago no me la manden a mí la hacen ustedes y yo le ayudo por detrás hacerla de manera que el modelo le ayude a ustedes también aunque no trabajen aunque algo hacen porque están en una y ya eso es todo y los niños ojalá y quede bien para convencer lo que se quieren no se van a quedar pero por lo menos vamos a ver más tiempo que mantenga la seguridad en ese sentido que sea muy muy segura estructuralmente con el tema de los huracanes que mencionaba aunque sea un concepto abierto aunque tenga movilidad tenemos que estructuralmente sea muy seguro no solamente porque la calcula que el de los insugentes no es que tiene que pasar por punta cana es que tiene que pasar por vista cana es que tiene que pasar por las públicas medio ambiente ellos hacen supervisión y se grava estructura tiene que ser resistir en un búnker aunque sea abierta y ya cuando venga un terremoto tiene que aguantar no es como bueno usted ha visto nunca ha visto una casa que no está que bien se se cayó eso no va a pasar por lo menos aquí por lo menos mis casas gracias a dios yo me equivoco mucho ok por eso me resguardo demasiado no no va a pasar eso es entonces yo soy el arquitecto calderón especialista en diseño y construcción me pueden escribir sus comentarios ahora mismo que ya abajo en whatsapp y también en youtube